Hoy venimos a celebrar el sacramento del matrimonio de ustedes como signo del amor de Cristo a la iglesia. Hoy me siento muy orgullosa de la niña que se convirtió en mujer y en la mujer que en este momento se convierte en esposa. Agradezco a los padres de Roberto, a su familia, por el gran hombre que le entregaron hoy a mi hija. Muchas gracias a ustedes, gracias a Karen y a Rodolfo por tanto amor, tanta dedicación. Los amo. Dios como todo lo hace bien, nos permitió ver el amanecer juntos. Hoy quiero que nos comprometamos a nunca dejar de ser novios, a mantener la emoción de los momentos como este y disfrutar de muchos amaneceres. Gracias por hacerme la novia más feliz, te amo. Tu novia. Muchas gracias, Karen. Estamos como familia muy agradecidos por toda la obra que has hecho con Rodolfo. Y la verdad es que hemos vuelto a creer en el amor. Hemos creído que la distancia ni el tiempo puede debilitar un amor verdadero. Y nada más que el nudo de tres dobleces es muy difícil de romper y ojalá que ustedes, con la ayuda de Dios, sean el pilar importante de sus hogares. Oramos por ustedes para que vivan las excelencias de lo que hoy comienzan. Una vida entregada el uno al otro. Que nada ni nadie los separe y que los acompañemos con nuestra oración, nuestro testimonio y nuestro cariño. Oramos por ustedes para que vivan las excelencias de lo que hoy comienzan. Desde que me vi reflejada en tus ojos y en tu amor. Rodolfo y Karen, ¿están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, señor. Sí, señor. Lo que Dios acaba de vivir, el hombre no lo separe. Ya pueden darse el beso de esposos, ¿no? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!